Ahora impacta. Impacta. Amigos, ¿qué crees? Tenemos a la jefa de jefas, jefa de jefas y aparte el corazón más grande del mundo, que todos quisiéramos tener esta bella persona. Y no te cansas de ser este personaje, cuéntanos un poquito, ahora en la playa. Pues no me voy a cansar de hacerlo ni en la playa, ni en ningún lado, porque aparte la vida real creo igual. ¿Sí? Sí. Solamente que no tengo al marido a que decirle que, ay, que usted no soy muy feliz. No, que lo confundí. Es de lo único que me falta, pero así, como es un personaje dulce, es un personaje bondadoso, es un personaje simpático, es un personaje comprensivo, tiene muchos matices en su relata. Y bueno, fue muy coqueta en su virtud y con unos cuantos novios, que bueno, ya hasta se le olvidó cuantos fueron, pero ama a su marido, está feliz, y como voy a morir. Lo disfruto, cada frase, cada momento. Para mí es importante este personaje, es uno de los más importantes para él. Qué padre. Y quería preguntarles de la mexicanidad que te vení sobre el 15 de septiembre. ¿Será que en el primer capítulo vamos a vernos cómo disfrutan estas fiestas patrias? No, coincidió. Coincidió. Si no mal recuerdo, qué tal que sí. Ah, sí. No, coincidió, pero no importa, porque es a los 7 de la noche, después de escribir a Tito. ¿Cómo lo vas a pasar este 15 de septiembre? Bueno, con mi familia, con mi familia. Muy feliz. Bueno, pues nada más invitar a la audiencia de Impact MTV, a que no se lo pierdan, estamos llamando por así. Chicos y chicas, y mujeres, y todo el mundo, de Impact MTV, no se pierdan. De veras que va a estar esta temporada simpaticísima, todas, pero es en especial, está padrísima. Cuántas aventuras hay en el mundo, hay todo lo que nos pasa. Está fantástico. Estamos grabando en Acapulco, así que Impact MTV, no dejen de ver a la familia de 10 de 15 de septiembre, a las 7 de la noche, por el Pueblo de las Echellas. Gracias. Gracias a ti.